El Comité de Alertas de COPECO ha emitido este sábado 4 de enero, sábado 4 de enero del 2020, alerta verde para cinco departamentos de nuestro país, debido al ingreso del primer frente frío, que desde ayer le estamos dando a nosotros detalles sobre las bajas temperaturas que se van a registrar en las próximas horas. Y hoy, mediante un comunicado, el Comité de Alertas de COPECO determinó emitir alerta verde por 48 horas para los departamentos de Colón, Atlántida, Lloro, Islas de la Bahía y Cortés, esto a partir de las 12 del mediodía de hoy, sábado 4 de enero. De acuerdo al Centro de Estudios Atmosféricos de COPECO, se prevé que un frente frío débil ingresará sobre el país en horas de la tarde de hoy, sábado, y se pronostica que afecte el territorio nacional hasta el próximo lunes 6 de enero. El fenómeno estará acompañado de vientos frescos del norte que producirán abundante nubosidad en las regiones norte, centro, occidente y oriente. Asimismo, alteración de oleaje en el Caribe, altas precipitaciones en el norte del país y de menor intensidad sobre el resto de Honduras, descenso de las temperaturas ambiente y vientos también racheados. Según los análisis, se estiman montos de lluvias de moderadas a fuertes que podrían alcanzar acumulados diarios de 100 a 150 milímetros en las ciudades costeras del norte de Honduras, acompañadas de actividad eléctrica. COPECO emite alerta verde para cinco departamentos, hablamos de Colón, Atlántida, Lloro, Islas de la Bahía y Cortés. Nuestros periodistas en las zonas se encuentran activos ante cualquier situación que se registre en las próximas horas en estas zonas, donde se ha emitido alerta verde por las bajas temperaturas, producto del primer frente frío que ingresará en las próximas horas al territorio nacional.